De nuevo en la City Del bien y del mal De nuevo en la calle Como puñado de sal Llevando la carga Carregando el amor No hay dulce que valga Para cambiar tu sabor El día vuela La noche me muestra su dolor No cambiaré Lo quieras o no De nuevo en la City Del bien y del mal De nuevo en la calle Pisando donde no estás Y si es El ojo del huracán Lo que me quita el sueño Una bandera Una bandera por levantar Sopla viento Nuevo corazón Tantos limpias Tantos limpias Sopla viento Quiero Quiero Por eso Quiero que te pares En la roca Otra vez Quiero todo tu corazón Quiero Quiero que te vengas Quiero que te vengas Quiero que me des el amor Por eso Por eso Quiero que te vengas Quiero que te vengas Después de esa noche Después de esa noche No te olvidaré Hoy en mi cuarto El dolor Se torna más profundo No te quise fallar Pero fallé No te quise negar Y hoy te negué Hay amores Que te matan Hay amores Que te causan dolor Hay amores Que te sacan No hay amores Como vos Aunque la noche era fría Me estaba quemando Aunque me dabas La vida Quería morir Y al levantar la mirada Me estabas mirando Y si cargas Y si cargas la cruz Lo haces por mi Otra oportunidad Otra oportunidad Para seguir Hay amores Hay amores que te matan No hay amores No hay amores como vos Como el tuyo Que es azul Mi beso Azul No hay amores No hay amores No hay amores Como vos Como vos No hay amores Como vos No hay amores Como vos No hay amores 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 El día que te aplasta La noche que te gasta Volumen que te eleva Manada que te lleva La mente que decide Cuerpo que te pide Te juro que te apuesta Y que hagan las apuestas Como poder Aguantar una vida Tan dura Como poderme frenar En un mundo que apura Como poderme frenar Como quitarme la mancha Que me hace morir Quinta mancha Quinta mancha Quinta mancha Como sigo parado Si miro a cada lado Si miro para arriba Encuentro la salida Libera de la pena Y quita la condena La palabra La palabra que siento No se la lleva el viento Si me pudiste Abrandar una vida Tan dura Si me pudiste Frenar en un mundo Lo que apura Lo que apura Si me quitaste La mancha Y me haces vivir Quinta mancha Quinta mancha Música 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 Quinta mancha 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 No digas adiós No more, no more No bajes la voz No more, no more No mires atrás No more, no more Te derribarán No more, no more No digas adiós No more, no more No bajes la voz No more, no more La noche que por fin terminó La muerte que la vida me da La cruz que se llevó mi dolor Me dio la libertad No digas adiós No more, no more Resiste el dolor Dolor No more Dejarte caer No more, no more No more, no more Se puede volver No more No more Say, say no more La noche que por fin terminó La muerte que la vida me da No 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 me da ¡Suscríbete al canal! Se termina la noche, se vienen las mañanas, se acaban los dolores, no más. Se termina la noche, se vienen las mañanas, se acaban los dolores, no más. Hasta lo último de la tierra, soy el que va a diferente lugar, en la montaña, en el mar, en el bar. Dicen, yo necesito, everybody dicen. Y duele mucho el castigo, el mendigo, yo digo, misericordia. Aunque no seas amigo, si yo no soy, estas piedras dirán, y así sabrán, y así verán, y así se van. Donde quiera que te vayas, mi canción te seguirá. Si me esconden o me callan, mi amor te encontrará. Soy una raza que quiere cambiar, que le incomoda el modelo, sábelo. Y aunque presiento, lo siento que el viento no es favorable, pero confío, yo no es que al miento. Y así lo sé, como José, que aunque en el fondo del pozo sabía que zaparía. Y no sabes nada, te cambiaría, es pura data, quita pena, para tu vida, nena. Donde quiera que te vayas, mi canción te seguirá. Si me esconden o me callan, mi amor te encontrará. Soy una palabra que va por tu camino, una palabra que va y no volverá. Que buscará en el amor, su propio destino, una canción que al final, te encontrará. Donde quiera que te vayas, mi canción te seguirá. Si me esconden o me callan, mi amor te encontrará. Donde quiera que te vayas, mi canción te seguirá. Mi canción te seguirá. Si me esconden o me callan, mi amor te encontrará. Que buscará. Si me esconden o me callan. Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha El cuerpo da, pero no aguanta con tanta avalancha El miedo está, y no sabe si termina el partido Yo quiero paz, para ablandar este pecho dolido Y, toda la hinchada gritará, abajo los palos, arriba las manos y el gol Y, yo solo quiero un poco más, porque con empate no alcanza para ser campeón Y la monada pide, quiero paz, pide, quiero paz, pide, quiero paz Y la monada pide, quiero paz, pide, quiero paz, pide, quiero paz, pide, quiero paz Yo quiero paz, aunque parezca que soy loco suelto Modernidad, que se olvido lo que somos por dentro Queremos paz, pero no la que se firma en tratados Quiero tu paz, como señal que seguís a mi lado Y, toda la hinchada, toda gritará, abajo los palos, arriba las manos y el gol Y, yo solo quiero un poco más, porque con empate no alcanza para ser campeón Y la monada pide, quiero paz, pide, quiero paz, pide, quiero paz, pide Y la monada pide, quiero paz, pide, quiero paz, pide, quiero paz, pide Quiero más, despide, quiero más, ah Miramos rápidamente, quiero más, despide, quiero más, despide, quiero más, ah Miramos rápidamente, quiero más, despide, quiero más, despide, quiero más Ya fue, nada como antes, nada pasará por su cabeza Lo ves, navegar la noche, habiendo que el poder nunca lo deja Pasión, la mano de Dalila, rezo de su boca que lo besa Y yo te voy a ver, a como baila el mundo, y la caravana que nos cesa Ya fue, nada como antes, cuando reveló en verdad quién era Amor, sueño mentiroso, que se llevará su cabellera Después de todo, nunca más él podrá, su corazón fue desnudado Por el secreto que no pudo guardar, logro que al fin teniendo todo Hoy no tenga nada Saber que la vida nunca será igual, vivir sin la fuerza que se ha ido Sentir que no tenga nada Sentir que perdemos la oportunidad Amor, amargo sabor Todo y no queda Nada, 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 nada Y amará después del Canadá, se aclarará. La, 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 la... Nada, 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 nada Las cartas en la mesa, tu fuego se abre a mí La libertad, siempre la misma Será libre albedrío, el bien y el mal allí La decisión, siempre la misma Como un extranjero, yo me vine a sentir Saber lo que quiero O me quedo o me voy Yo sé dónde voy Y si me dan a elegir Yo no me quedo o me voy Hay corazones rotos, hay lágrimas al fin Debilidad, siempre la misma Pensé tenerte lejos, saber que estás aquí Tu gracia al fin, siempre la misma Como un extranjero, yo me vine a sentir Saber lo que quiero O me quedo o me voy Yo sé dónde voy Como un extranjero, yo me vine a sentir Saber lo que quiero Yo no me quedo o me voy No me quedo o me voy Yo sé dónde voy Yo sé dónde voy Y si me dan a elegir Yo no me quedo o me voy 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 ¡Gracias! 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 No me cortes que me puedes herir Dame gracia, no me hagas reír Pon tanta data encima, ¿quién aguantará? ¡Gracias! 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 Cuando es tu voz, la que puedo escuchar Cuando es tu amor, nada me importa más Solo abrázame y no me dejes ir Cuando es tu voz, solo tu voz No me pidas lo que no puedo dar No me sigas, no te puedo llevar No me cortes que me puedes herir Dame gracia, no me hagas reír Con tanta data encima, ¿quién aguantará la cima? Cuando es tu voz, la que puedo escuchar Cuando es tu voz, nada me importa más Solo abrázame y no me dejes ir Cuando es tu voz, solo tu voz Cuando es tu voz, la que puedo escuchar Cuando es tu amor, solo tu amor Cuando es tu amor, solo tu amor Cuando es tu amor, solo tu amor Pega en el pecho, bala de cañón Pocos indicios de resucitar Mira hacia el cielo, buscando razón Solo en sus ojos, encuentra piedad Otra oportunidad, otra oportunidad Ven en la copa, sin ser el campeón Ser el primero, llegando después Rey en la selva, sin ser el león La decisión de morir o nacer Vaya oportunidad, vaya oportunidad Una raza contra el viento Pura gracia, la que siento Esa muchacha no tiene perdón Dice la gente que la vio crecer Tire la piedra, el que nunca falló Vete a tu casa y vuelve a nacer Una raza contra el viento Pura gracia, la que siento Una raza contra el viento Una raza contra el viento Pura gracia, la que siento Otra oportunidad Para seguir amando Otra oportunidad Y no morir buscando Otra oportunidad No sirve merecerte Otra oportunidad Otra oportunidad Solo basta tenerte Otra oportunidad Una raza contra el viento Pura gracia, la que siento Una raza contra el viento Pura gracia, la que siento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy en mi cuarto el dolor se torna más profundo No te quise fallar Pero fue ayer Y hoy te leí Hay amores que te matan Hay amor que causa dolor Hay amores que te sacan No hay amores como vos Aunque la noche era un fría Aunque me daba la vida Quería morir Ya levantó tu mirada Ya me estaba respirando Y si cargas la cruz Lo haces por mí Otra oportunidad No hay amores que te matan Hay amores que te matan Hay amores que causa dolor Hay amores que te matan No hay amores como vos Si me lo quitas no puedo seguir Lo que me das no merezco Solo tu amor me puede levantar Solo tu amor nada más Azul Hay amores que te matan Hay amores de todos los colores Pero no hay ninguno como el tuyo Que es azul, inmenso, azul No hay amores que te matan 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 Amores que te matan, hay amores que causan dolor, hay amores que te sacan, no hay amores como vos. Amores que te matan, hay amores que causan dolor, hay amores que te sacan, no hay amores como vos.